Las sondas de Picoscope son sondas pasivas con mutables o modulares entre 1X y 10X, es decir, sin atenuación o atenuable. Se denominan sondas pasivas porque no requieren alimentación para su funcionamiento, a diferencia de las sondas activas, que contienen circuitos y requieren alimentación externa. En el modo 1X, la señal pasa directamente a través de la sonda hacia el osciloscopio, sin ninguna atenuación, mientras que en el 10X la señal se atenúa 10 veces su valor, lo que aumenta el rango de medición de más menos 20 volts pico a más menos 200 volts pico, por lo que puede realizar mediciones de alto voltaje. Las sondas en su modalidad de atenuación también resuelven otro problema, ya que al realizar pruebas con las sondas convencionales, el circuito está directamente expuesto a la capacitancia de entrada del osciloscopio y a las que se generan en el cable de la sonda, todo esto ocasionado por las señales con altas frecuencias e incluso esto puede provocar que el dispositivo de prueba deje de funcionar correctamente. Una sonda con atenuación resuelve esto, ya que agrega una red de condensadores que aumenta la señal a medida que aumenta la frecuencia.